Bueno, se está haciendo una búsqueda en todo el país de desaparecidos y ya pronto vamos a tener un informe, se ha avanzado bastante. En muchas partes hay buenas noticias, porque se están encontrando jóvenes, personas que se habían considerado desaparecidas, pero se sigue trabajando. Se ha avanzado bastante aquí, en la Ciudad de México, pero falta en el resto del país. Están trabajando los gobernadores, gobernadoras, fiscales de los estados. Nos está ayudando la Secretaría de Seguridad Pública para lo mismo. Y los servidores de la nación que están visitando los domicilios. También es importante que esto se sepa para que se les den todas las facilidades, porque sí es algo que se está llevando a cabo de parte de nuestro gobierno, para que cuando llegue alguien a preguntar a las casas, sepan que es un programa. Estamos aplicando en todo el país. Lo iniciamos hace como cuatro meses y yo espero que en dos, tres meses más ya podamos informarles a ustedes sobre esta situación. Y en el sentido del caso de los jóvenes desaparecidos, ¿la Fiscalía va a traer el caso? No tengo todavía información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes. Se han hecho análisis de restos de personas y no, son los jóvenes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado. Pero se continúa con la búsqueda, estamos en eso. ¿Y sobre la renuncia de Carla Quintana, sabe cuál es el motivo y si ya tiene usted pensado quién está en su lugar? Todavía. Depende de la Secretaría de Gobernación. Pero sí, Luisa María, alcalde, va a hacerse cargo de esto. ¿Tenía razones que se esté inconforme con algo o solamente... No. Yo creo que cerró un ciclo.